Tu te crees que tu eres el único que tiene cupebala Tu fronteas pero no jala Tu fronteas pero no jala Y yo te agujero la cara Tu te crees que tu eres el único que tiene cupebala Tu fronteas pero no jala Tu fronteas pero no jala Y yo te agujero la cara Tu te crees que tu eres el único que tiene cupebala Tu fronteas pero no jala Tu fronteas pero no jala Y yo te agujero la cara Tu te crees que tu eres el único que tiene cupebala Tu fronteas pero no jala Tu fronteas pero no jala Pero no jala, yo te agudio Si me es pa' la usa Me fui pa'l putero y me chingo una rusa Tengo siete demonias adentro del depa Y todas sin blusa Te volviste una piedra y sin ver a Medusa Te tapamos la boca porque esa boca Solo pa' hablar mierda la usa Para alcanzarme apete el pedal Tú pareces de la federal Si me cogen soborno a los polis Soborno a la jueza y soborno al fiscal Vela que en el hombro listo pa' jalar El switcher siempre está encendido Nunca se va a apagar No hables de Rambo Si no sabes de R somos de alto rango No hables de Chapo Si tú nunca has tenido unos kilos va dentro del rancho No le hables de caballos al dueño del establo Recuerda soy hijo de Dios Amén Pero soy el sobrino del diablo Usted cree que tú eres el único que tiene cup de bala Tu fronteas pero no jala Tu fronteas pero no jala Yo te agudio en la cara Usted cree que tú eres el único que tiene cup de bala Tu fronteas pero no jala Tu fronteas pero no jala Yo te agudio en la cara No soy de España pero tengo piques No soy cafiche pero tengo biches Dile a los tuyos que todo se ubique En la parranda empieza cuando entra el cacique En la cintura el palo No me importa quien tú sea igual suelto el catarro Te subimos y te bajamos el carro Y te dejamos en una isla tirado como Jack Sparrow Ustedes critican en contra de mí Ustedes me admiran Y dicen que no conocen na' de mí Yo me río de todos ustedes Bebiéndome un vaso de li Soy un corre camino Nunca hubo un coyote que pueda alcanzarme Ring, 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 llama, llama Me vieron más fuerte ahora todos me llaman Me vieron subiéndome, vieron creciendo Y ahora todo el mundo quiere ser mi pana Mi pingue está roja tanto que lo maman Mensaje a limbo todas las mañanas Tengo una veneca y otra colombiana No somos ovejas pero hay mucha lana Usted cree que tú eres el único que tiene cup de bala Tu fronteas pero no jala Tu fronteas pero no jala Yo te agudio en la cara Usted cree que tú eres el único que tiene cup de bala Tu fronteas pero no jala Tu fronteas pero no jala Yo te agudio en la cara Me fui pa' la gusa Me fui pa'l putero y me chingo una rusa Tengo siete demonias adentro del depa Y todas sin blusa Te volviste una piedra y sin ver a Medusa Te tapamos la boca porque esa boca Solo pa' hablar mierda la usa El rey del pacífico soy yo Viro Ángeles No No Oye Erick Dime Nosotros somos la sustancia más caliente Y eso está comprobado No sale Caliente boys Un saludo a todos los míos por allá Calientito boys King Swift King Swift He's the Hollywood Scott Me encarrezco De Perú callo pa'l mundo Vamos a caer con to' Vamos a caer con to' Vamos a caer con to'